Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie del árbol de batalla Que hoy no sé si se llegará a subir a tiempo, estoy grabando bastante, bastante tarde He tenido un día bastante liado, vamos con los... casi los últimos combates individuales Estamos ya en el 30 y pico, si no me equivoco 34, empezamos en el 35 y en principio deberíamos llegar al 42 Para que mañana sea óptimo, vale, vamos a usar el mismo equipo Y no sé si para los últimos 7 combates cambiaré, pero en principio no debería Stakataka primero no, pero tampoco tiene que darle la vela, acabamos de liar pardísima Chicos, también quería decir, por cierto, ayer empecé... no sé si... no sé cuántos os habréis enterado Cuántos no, pero ayer empecé stream muy tarde Hice un stream, vale, a la 1, empecé a la 1 del día de reyes Y la verdad es que hubo muchísima gente en Twitch Y eso que empezamos con... ni siquiera empezamos con Pokémon Luego jugamos un par de combates de Showdown Pero no hubo reparto, no hubo nada y aún así hubo un montón de gente Estoy muy, muy contento con cómo está yendo Twitch Y bastante motivado, la verdad, ahora mismo con... tanto con YouTube como con Twitch Con cómo llevar las cosas Ya os dije, y si no, pues mira, os lo repito ahora, vale Ya lo he dicho en bastantes vídeos y bastantes ocasiones Mi idea es pasar todo lo que es gameplay a Twitch, vale Y en Twitch hacer gameplays de todo Y en YouTube traer vídeos más elaborados O vídeos que sean guías, vídeos que sean... bueno, los Charlie Retos Combates de VGC Explicando equipos y llevarlo a un punto más didáctico O más de... también recopilaciones de jugadas de los streams y cosas así, ¿no? Vídeos con un poco más de trabajo Y que no sea puro gameplay, vale Y en Twitch hacer los gameplays a tope Y... y la verdad que estoy bastante, bastante contento Tengo que configurarme el... eh... para que tenga ahí abajo el canal de Twitch Lo pondré abajo, eh... en la plantilla que tengo Y eso, chavales, que estoy muy contento, la verdad Estoy muy, muy contento Estoy muy, muy contento con cómo está... cómo está yendo Vale, Talonflame Ya sabemos que nos hace bastante, bastante counter Danza, espada, cuidado Cuidado Otra danza, espada, te has equivocado, a no ser que falle Y me la líes infinito, me dolería mucho, eh Fallar esa avalancha No lo falla, está que ataca a Matatalonflame ¡No! Tiene banda Focus, por eso ha tirado el... Claro That makes sense Vamos a pegar giro bola, que no falla Y el Acróbata, vale, Acróbata no me va a matar Va a más cuatro, pero soy... eh... Uno de los Pokémon con más defensa del juego, si no el que más No sé quién será el que más defensa tiene Eh... creo que estaba... era Sakel antes Y no sé si ha cambiado, pero vamos Esta que ataca tiene mucha defensa y come muy poco daño De ese Acróbata Si hubiera tenido en Viteigni hubiera cambiado un poquito la cosa Electrode Tampoco hay problema Mofa Vale Entiendo Electrode fuera, más dos de defensa Esta que ataca De Killer En principio no debería tener Muy alto el volumen del juego Pero me están saliendo ahí unos picos Un poco altos, la verdad No sé si bajarle más Pero es que bajarle más me parece una locura Tampoco tiene Globo Helio Así que también se come el terremoto Y también se muere ¡Ojo! El ataque especial de Yolte Va a aumentar gracias al poder Z Llanto falso Z me baja la defensa especial Y aparte se ha aumentado El ataque especial Buen combo para bajarse a uno Pero bueno Eres un Yolteo Ni te has comido un terremoto Voy a bajarle un pelín Voy a bajarle uno más Ah, sí Está hiper bajo No debería molestar para nada Vamos a pasar al 36 Veremos que nos sale en el 40 Si llegamos También hay que decir que podemos palmar A partir del 40 Sobre todo Si no palmamos hoy Y no palmamos mañana Nos habremos pasado los super combates Individuales a la primera Vaya decepción, ¿no? Diciendo eso sé que lo estoy gafando ¿No? Pero ¡Qué canalla! ¡Qué canallón! Speo me molesta Porque Pinsir No tengo ningún ataque Que sea de bicho Si no simplemente lo volcaba con eso Aún así el psíquico debería aguantarlo bien Gracias al tipo acero Con restos me curo un poquito Y del giro bola lo vuelco ¡Hierbalazo! ¡Lol! Me ha quitado bastante vida Pero bueno Nosotros lo hemos matado esta vez Hasta que ataca de giro, güey ¿Qué pasa? Porque iría a poner en la miniatura Mega Finsir Y todavía no ha salido Ya puedo marcarte la campeón Demolición Lo aguantamos gracias al busteo Y terremoto a ver cuánto le quito Diría que no tenemos por qué sacrificar hasta que ataca Pero 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 no creo que me rente cambiar A Pinsir y comer daño A no ser que ahora me saque un Talonflame Pero La retribución de Pinsir lo mataré Si no mega evoluciono Es que así Me pego el busteo Si no lo mato va a ser un fail Pero como si que lo mato Me pego el busteo De autoestima Y ahora ya lo mega evoluciono en condiciones Contra Bastiodon Bien We got it Mega Pinsir A bocajarro Fuera Bastiodon Fácil A ver que tal Los siguientes combates He obtenido 5 puntos de batalla Y el próximo combate será el número 37 Bien Bien, bien, bien Hoy no estoy viendo Pero te voy a quitar esto para ver el tiempo Rotom ¿En serio es el Rotom? ¿En serio es el Rotom? Zeta de fuego Zeta de fuego Hecatombe pírica What? Como me alegro de no haber cambiado a Stakataka Roselith muere Pero no pasa nada porque Roselith muera O sea, no hay ningún problema con que Roselith muera Porque ahora saco Pinsir Ataque rápido Rotom muerto Y busteo Entonces GG Si se inste lo mejor que tienes que sacar para un Pinsir Que con bicho le podría pegar con 4 Y si lo mega evoluciono te puedo volcar Y aparte tengo el bocajarro Y sé que lo sabes Sé que lo sabes Banda Focus La buena Sash Tijera X Bien hecho Fuera Shiftry Estamos a más uno Y Lurantis Bien, bien Aquí Aquí mega Pinsir Se la saqué un poquito Suficiente para la miniatur ¿Nueve minutos solo? Y ya hemos Hostias, eh Vamos bien Vamos a entrar en el 35 Lo hemos ganado El 36 lo hemos ganado El 37 lo hemos ganado Tres combates, nueve minutos Ojalá así siempre De hecho vamos Ah, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos al 38 Una vez que lo ganemos Nos quedamos ya para el 39 Cosas redundantes Que dice Char La cría Pokémon Leticia Nos va a abrir Con Incineroar Podrías dejarte Conterearme Un poquito al menos Canallón Pega Fake Out Por favor Bueno, va por lo físico Un Z crítico En serio Pero te la vas a marcar Pinsir Te la vas a marcar Te la vas a marcar Pinsir Te la vas a marcar Pinsir Pinsir Aquí tengo un problema Si Roselith fuera capaz de aguantar El ataque que me va a hacer Rotom Le pega Bomba Lodo, se queda a nada el Rotom Y lo mato con Pinsir Pero si me lo mata he perdido Pero es que claro, si dejo a Pinsir Roselith tampoco Rayo confuso No, tío Fofa, tú Vamos, eh Está bien el momento, venga Ahora me voy a pegar menos con la confusión, yo que sé Me ha gustado 25% 25% de pegarse a sí mismo Y se ha pegado 2 de 2 Ahora tengo que tener un poco de suerte Danza espada por si me hace fogofato Y si me hace rayo confuso Tengo que no pegarme Y si me hace fogofato Que falle O si no, pues me quedo igual Vale No te pegues No otra vez, por favor Bien No te pegues Bien GG Madre mía Al final Pinsir se la ha sacado Al final Pinsir se la ha sacado Vaya combatito Vaya combatito Para que no me relaje Yo era el 39 todavía Madre mía Bueno, Pinsir No me mola No me mola nada Como están abriéndome Siempre haciéndome counter Tío Siempre Todas las veces Que me abren Todas las veces Me hacen counter Al primer Pokémon Y tengo que sacar Al Stakataka A contrapié Contra un Salamence Que ahora va a resultar Que va a ser especial Y que me va a hacer Yo que sé No, vale F-12 en eso es bueno Es muy bueno Muy, muy bueno Terremoto No, danza No falles Vale, bien Ya está, ya está Aún en el caso De no matarlo Dejaría suficiente vida Como para que el ataque Rápido de Pinsir Lo matara Vale En el caso De que luego tuviera Terremoto A lo mejor No lo tenía Y no había problema Arcanine Que me va a intimidar Ah, esa intimidación Me duele Me molesta Me enfurece Incluso Rugido Rugido Gracias Gracias por ese rugido Seguro debilidad Roserate Roserate Se va más rápido Por favor Y Weavile Sabía que me iban a matar A Roserate Y seguramente Caminando hasta que ataca No hubiera tenido Ningún problema Directamente ¿Vale? Pero teniendo todos A tope de vida No me quiero arriesgar A que me pegue Un patada baja Y me vuelque Prefiero sacarlo A tope de vida Protección Prefiero sacarlo A tope de vida Vale Protección Sorpresa Puño hielo Y tiene que tener Tajumbre No puede tener Patada baja Pues si me pega Un patada baja No sé si me matas ¿Sabes? Pero ¿En serio me ha robado El resto? So troll Ya sabiendo el move set Que tienes Monka no Monka no Pero Uff Me ha dado Me ha dado Es que me da miedo Porque Prefiero que Sacrificar a Roserate Que ya no va a hacer nada ¿Vale? Ya en este combate No me servía de nada Y hacer un cambio limpio A cambiar Llevarme un Tajumbrío Un puño hielo Que me congelara Y luego me pegara Un patada baja Y me matara ¿No? Entonces prefiero No arriesgar Que sabemos que luego Pasan muchas tonterías Atacar con Roserate Que se muere Y hasta que ataca Salga limpio Así si al menos Tiene un patada baja Que haya alguna posibilidad De que sobreviva Que no sé Como de difícil sería Combate número 40 Cucuy Mis Pokémon y yo Vamos a alcanzar el Zenith Para ejecutar movimientos Apoteósicos Cucuy ¿Y tendrá los 3 iniciales? Y me abre con Primarina ¡Gracias! ¡Gracias! Por hacer esto por una vez Más rápido que yo Y me baja el ataque Bueno ¿Cómo puede ser más rápido que yo? Ojitos tiernos No tiene prioridad ¿No? No entiendo Voy a sacarme Incineroar No, Magnethon Ah, pues no No tiene Y sin globo helio Lo que significa ¿Es la mejor idea? ¿Por qué? Bueno, papá No tiene prioridad No tiene prioridad No tiene prioridad Pinsir debería ser más rápido que Magneton Aún sin Mega Evolucionar Y como le voy a tener que hacer Fuerza Bruta, también le podría sacar a esta Cataca Pero creo que esto es un poco mejor idea O sea, perdón, a Bocajarro En vez de Fuerza Bruta A Bocajarro me voy a bajar las estadísticas Pero me voy a bajar Defensa y Defensa Especial Pero me voy a subir El ataque Entonces, ahora Mega Evolucionando Le puedo pegar una Super Guaya a lo que salga O puedo huir De Siduai, we win We win Se busteó el ataque, es worth Yo creo que es mejor que a ver si acá está Cataca Ahí está, de Siduai muerto Y ganamos a Kukui, que lo tengo que reclutar Que no se nos olvide Aunque tampoco es que me fascine el equipo que tenía Pero Nunca se sabe y no cuesta nada Así que Lo reclutamos y avanzamos al 41 Que va a ser el último de hoy Y el vídeo de mañana va a ser más largo Porque quiero llegar al 50 Si o si A ver, si llego al 50 No es que hayamos terminado Los super comates individuales Será hasta que perdamos ¿Vale? Tendremos que intentar alargarlo lo máximo posible Como reto simplemente Para ver a cuánto llegamos Y ver si superamos el año pasado El año pasado creo que fue con un Zapdos Super Troll Y Cuídalo Puni Cuídalo Puni Va a pegarme sorpresa seguro Pero si mega evolucionas que me puede reventar Que ahí está Con un pato de salto alta me puede reventar Pues el año pasado creo que fueron 56 A ver este hasta cuánto llegamos En el caso de que llegue ya a los 50 Si no, pues vamos viendo Puño hielo No me congeles No me congela Con el resto nos curamos toda la vida Casi Y estoy en una situación decente Patada salto alta Que me da Y esta que ataca la aguanta Porque esta que ataca No A ver, la como por 4 O sea, tampoco debería sorprenderme tanto Pero Es que lo llevo muy, muy defensivo Retribución Lo guansoteará Si me he pegado un puño de hielo Me puede hacer mucho daño Patada salto alta Es más rápido que yo He subestimado la velocidad de megalopuni Claro Es que es Make sense Realmente Mega Pinsir no es tan rápido Es un punto de velocidad más rápido Que Garchomp Si no me equivoco O sea Tampoco es algo espectacular No llevo el Danza Espada Pero me sirve para matar a Bomasnau Pinsir te lo ha sacado Este es el combate más difícil Y Pinsir te lo ha sacado Prácticamente esta Gwyn Gíjí Gíjí Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien El abomas, no podría haber sido Podría haber dificultado las cosas Podría haberlas complicado muchísimo Vale, vamos a acabar hoy El capítulo de mañana será más largo Vamos a acabar ya, mejor dicho Y bueno chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Dadle a like, compartidlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!